La iglesia copta, albo utrusilla en el Cairo, recibió el domingo a decenas de musulmanes y cristianos dolientes que asistieron a un servicio conmemorativo en honor de las víctimas del vuelo MS-804 de Egypt Air, el cual se desplomó sobre el Mediterráneo el pasado jueves, matando a las 66 personas a bordo. Dentro de la iglesia, la angustia se nota fácilmente en las caras de los dolientes vestidos de negro, quienes comparten su dolor entre sí al escuchar el discurso del sacerdote. La iglesia estaba iluminada con velas encendidas, mientras las lágrimas y suspiros se mezclaron en armonía con la voz del sacerdote que oró por las víctimas. A temprana hora del jueves 19 de mayo, un Airbus A320 de Egypt Air desapareció de las pantallas del radar en ruta de París a el Cairo. Más tarde, se confirmó que el avión se hundió en el mar Mediterráneo. El vuelo tenía 66 personas a bordo, entre ellos 30 egipcios, 15 franceses, dos iraquís y otros nueve de distintos países. Las operaciones de búsqueda y las investigaciones están aún en curso. Con información de la Oficina en el Cairo, Egipto, Noticias Xinhua.